Y continuamos donde lo dejamos en el anterior episodio. Donde la morra hizo un cagapero. Chilara. Creo que buscamos una montaña volcánica. La cresta plateada debe ser una masa de nubes. Aún tengo a esas pobres personas en mi mente. Lo perdieron todo. El acertijo dice... Sigue el corazón de la serpiente hasta la montaña con cresta plateada, donde las gemelas deliberan. ¿Las gemelas qué serán? Esa tormenta no me gusta. Solo es algo de lluvia. Nos concentraremos en la montaña nublada. Montaña nublada. Si la vemos, ¿qué nos dirá si es la correcta? ¿Corazonada? Es nuestro único indicio. ¡A huevo! El moral dice que habrá más desastres. La mejor manera de salvarlos es poner fin a esto y a la Trinidad. Ok. ¿Pero cómo estar seguros? Jonah, lo que sentí cuando toqué la daga... ¿Hablas de los temblores del tsunami? Más que eso. De pronto sentí que desperté algo malo. Sé que no es algo práctico. Sé que creerlo no es fácil, pero tienes que confiar en mí. El mundo está yendo a la chingada, no mames. ¿Cómo no vas a despertar algo malo al tomar una pinche daga? Y confiar uno en el otro. Que la miras y dices, no la agarres. O sea, algo te dice, no la toques, pero ahí vas y la agarras. Chingado, madre. Bueno, ni pedo. Oye. Me parece que veo algo aquí. ¿En serio? Es esa. La tormenta se ve mal. ¿Volvemos por la mañana? Estamos tan cerca. Creo que una turbulencia no frenaría a la Trinidad. Miguel, ¿hay dónde aterrizar? Sí, los bajaré cerca de Kouak Yaku. Grandioso. Yo qué no sé. Esto va a estar movido. ¡Virga! 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 ¡Voy a nivelarlo! ¡Ah! Y así volvemos a donde estamos. Donde el compas se fue a la... A la chingada. Donde voló. Y yo volé de él. Y me hizo volar. Amo a B. ¿Dónde estamos? ¿Cómo es que sigues? ¡Ah! ¡Por el cinturón! ¡A huevo! Pinchicitos alabinos. ¿Qué va a pasar con el compa? ¡Pinche mono! ¡No es buena idea! Bueno. Podría ser peor. Podría haber sido peor. Jejeje. Subísima. ¡Madre mía! ¡Aunque no quiere ir a esa! ¡No te diré! ¡MIGUEL! Mames morra. ¿Cómo va a estar vivo ese güey? Ya le metió un... Un chingadazo. Una... Una piedra. O... No. ¿Qué era? Granizo. Una chingada... Una chingadera de hielo. ¿A huevo? ¿Qué es esto? ¿Podría ser útil? ¿Lol? Ok. Vamos a agarrar palitos. Lo guardaré para después. Huevo. Sí. Ahí ya lo. ¡Tengo que correr! Se supone que es la vida. ¡Está resumiendo! ¡Jona! ¿Alguien me escucha? ¡Jona! El avión se partió en dos. ¿Hola? ¿Alguien? Literal. El pinche avión chingó a su madre. Es muy difícil que alguien haya salido vivo. ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán? Debo encontrarlos. La montaña con una corona de plata Es cerca Hay alguien ahí Tengo que llegar a ellos ¡Muy bien! Vamos Ah, yo creo que me voy a agarrar los huevos Sube, sube, sube Aulladores Unos pinches bonos Unos pinches bonos aulladores Más Una fogata Debe haber alguien cerca ¿Hola? ¿Jonah? ¿Miguel? ¿Me oyen? ¿Dónde están? Oh, que eso es caro Ok Los palitos Vamos a buscar aquí No sabía que la tormenta sería tan fuerte Todo esto es culpa mía Debí escuchar a Jonah y pensar mejor las cosas Sí, deberías No debí tomar esa daga Espero que nadie más esté herido Y que no haya más aldeas destruidas Debo detener estos cataclismos antes de que sea demasiado tarde La munición de gran capacidad De gran capacidad Capacidad De recursos A ver, ¿Dónde me subo las cosas nazis? Destello de serpiente Añade munición De bengalas Los pistolas de bengalas Prenden a los enemigos Sin armadura Ah, sí es cierto Que hay güeyes con armadura ¿Tú con armadura? ¿O qué es esto? Se quedan automáticamente los enemigos que elimines en sigilo Ah, lo pares ¿Qué es esto? Resiste el daño ocasionado por enemigos por un breve periodo Luego cura tus heridas durante el combate Me usan también por caída Vamos a hacer el arco más rápido Ok ¿Qué me pongo? Se ve la tan fácil el instinto Esto vamos a poner ¿Eh? ¿Eh? Ya salió ¡Vamos! 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 Queda uno Huevo Esto va a ser bueno Parte del avión aterrizó aquí Mi equipo está en el carc, necesito algo para cortar eso Quizá haya un trozo de chatarra en esa sección del naufragio No podré abrir esto sin una herramienta Puta madre Dime que si lo agarraste Puta madre No Ok la verga Puta, está allá Puta la pincha de anguila culera Sube Sube Sube, 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 sube. ¿Puedo agarrar esa planta de... Sí. Sube, 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 sube. ¡Bien! Oye, podemos agarrar esta. Había otra cosa. Huevo. Chuta le oye unos buenos. Unos cuchillazos para agarrarle al alcalde. Bien, pero no tiene filo. Necesito algo para afilarlo. ¡Ah! ¡Chingado! Está fácil afilarlo. Vamos agarrándose chingados a estos huellos. Puedo usar esto, pero necesitaré más. Tengo que ver algo por aquí. Justo lo que estaba buscando. Solo necesito un poco más. Tengo lo que necesito. Debo volver al campamento. No sé si se tenga límite, pero vamos a llevarnos todo. No sé si se tenga límite, pero vamos a llevarnos todo. ¡Chingue su madre! No, 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 no. Ah, no, 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 no puedo ir. No sé qué es esto. No sé qué es esto. Unas pinches hierbas acá a mí. ¡Chidas! Unas pinches. Unas pinches. Echa para que sean dos... ¡Cacatero! ¿Quién se salió? que verguero ajá ok, supongo y aquí hay más cosas tu, 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 tu un pedido un pedido no sé para qué quiero esto suena la madre confundir no falo pero vos vas a servir Ufff Esto es la tumba, debemos quemar Fíjate Si, tengo que poner mi esposa Eso primero Si, tengo que poner mi esposa Eso primero Si, tengo que poner mi esposa Ahora revisarme por aquí no más porque yo no Jaja, a huevo ¡Gira! Vamos a un piscico en un momento Venamos aquí Un cuchillo Un adquirido ¿Ya? 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 Ok Debería serlo bastante filoso Qué sueldo, sí, que es la chingadera esa Abarca la funda, eh No salgo, ¿eh? No salgo, ¿eh? A ver si es así 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 Sí Ahora puedo recuperar mi equipo No Equipo Vamos por el equipo Vamos por el equipo ¿Por qué no empaque todo mi equipo? Porque estás bien penteja Jaja Jaja Señorita Croft ¿Alguien? ¡Adelante! Miguel ¿Dónde estás? Ah, sí, vivo el vato Después del chingadaso Ah, huevo Para resaltar cosas útiles Sí, sí No es así ¿Eso que es de una pincera? ¿Eso que es de una pincera? ¿Eso es de una pincera? Ok. No puedes pasar por aquí. 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 ¡Ay, mero! ¡Ah, se lo comieron! ¿Dónde estás? ¡Ay, no! Creo que Miguel ahora fue comida de bichitigiri. ¡MIGUEL! Verga. Ah, no creo que pase nada. Vamos a agarrar maderita. Este güey ya no está. Miguel no está. Miguel se fue. Miguel se escapa de tu vida. ¡Ah! 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 Malido. ¡Nyonga! Se lo comió un bichitigiri. Verga. Los monos como de... Ya, barrio, viste. ¡Ah! 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 ¿Qué es lo que pasa? No, debo tener cuidado. Es un mono. No, debo tener cuidado. No, debo tener cuidado. No, debo tener cuidado. ¡Saca la verga! ¿Dónde vas, puto? ¡Mora el puto! ¡Mora el puto! ¡Mora el puto! ¡Que te vayas! ¡Mora el puto! ¡Mora el puto! ¡Mora el puto! ¡Vara que puto! ¡Oy, cabrón! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡A chuparla, puto! ¡No, no, no! ¡No hay otro pichitire, güey! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ufff! ¡Aaah! ¡Chingo a su madre tu compa! ¡Me la pelo! Se puteo el arco ¿Son infinitas? No, no, eso es algo más grande ¡Suscríbete al canal! 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 Tal vez debería darle un nombre. ¿Cuál? Eli. Mi primo es igual de fastidioso que esa cosa. Hasta pronto, Eli. Gracias. Hay que irnos. Si encontramos Kuwaf Yakub, descansaremos ahí. Siona bien. Ok. Ok, ya tenemos estas madres. Creo que podemos ver el pueblo a través de las vidas de aquí. ¿Puedo regresarme? No, perdón. Oh, pero claro que puedo. A huevo. Vamos a ver. Vamos para ver qué hay ahí. Qué joven. ¿Puedo hacerle la mamada? ¿Puedo hacerle por aquí? ¿Puedo hacerle por aquí? ¿Puedo hacerle por aquí? Vamos. Ay, no mames. Creo que no te agarraste. Ay, sube. Sube, 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 sube. ¿Pero ahí o no? No podemos. No sé si hay cosas valiosas. Es para allá, pero para acá hay cosas. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué pasa? Nadie ha estado aquí en años. A huevo. Ah, supísima, güey. No sé si se me ni de hacerle todo. No sé si se me nadie deserce. No. No ni sé si se me necesite. Pregunto agarro ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pero acá hay cosas No mames ¿Y yo que pensaba que aquí sería sencillo? Vamos allá ¿De qué subir? ¿Por qué la es? No, 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 no... No, no... ¿Vale? 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 ¡Ah! ¡También pide, si! ¿Vale? 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 ¡Ah! ¡Carajos! Así que eso pasa si te caes en una trampa Ok Checar el piso Ok Ok, estamos aquí Otra vez Es una pisi Trampa Ya no vi A ver, corre Otra trampa Es una pisi, navajas Creo que ahora podré llegar al sarcófago ¡Mierda! ¡No se va a subir! ¡Ah! ¡No mames! ¿A dónde es? Ok Me dejan aquí Ok, no es para allá ¿Dónde es? Sí, sí es para allá ¡Vale! ¡No! ¡Vale! 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 Ok, eso sería un primer. Toma mes. Una, dos, tres, uno. No. Se arriba, pero no se ha llegado. ¿Qué hacer entonces? Otra vez. Otra vez. Otra oportunidad. Otra oportunidad. Ok. ¿O! Otra vez. Toma y ya. Vamos ayuda. Toma a partir. Si es para arriba Si es para arriba Ah si es para arriba Pero me estaba haciendo mal Algo va a salir mal A hueso A ver como salimos Después de haber muerto Un chingo de veces Encontramos la salida Mineral de oro Y ahora Ah ok No mames Es una manera fácil de bajar Se trata de bajar por aquí Tengo que bajar por aquí No se puede bajar por aquí Tiro lo tiro Tiro lo tiro Tiro lo tiro Bueno... Buena manera de bajar Después de haberme partido el hocico, hemos salido Ahora, vamos ¡Vamos! ¡Vamos hacia arriba! ¡Vamos hacia arriba! ¡Vamos hacia arriba! ¡A huevo más oro! ¡Vamos! 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 ¡Ajá! ¡Los blomas! ¡Los flechas! ¡Vamos! 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 ¡Listo! ¡Ahora sí, vámonos! ¡Qué alivio haber encontrado a Jonah! ¡Y más ahora que Miguel! ¡Al menos Jonah no me preguntó qué pasó! ¡Los jaguares! No quiero que se preocupe No sería bueno Tenemos que concentrarnos Si queremos sacarle ventaja a la Trinidad Si, si, si Oh, perro Ajá Toque 10, pero desenfundada Tengo un poco de espera Ok, solo puedes hacer una cosa No mames Habilidades, ahora si Comida de lechuza. Comida de lechuza. Tocina animada. A tener más precisado. ¿Es este el último? Ah, no disponible. Será el viaje rápido. Sigamos. Paso a la de Ruski. Malvista Rosa. Paso a la de Ruski. No, 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 no. Podemos pasar por aquí. ¿Miras una mano? Pójale, pójale, pójale. Ah, no. Digo, cárgale, cárgale. ¿Lo ves? Debe ser Kubak Yakub. Tenemos que bajar y averiguar que hay en el templo. ¿Y cómo bajamos? ¿En verdad es un camino? ¿Es en serio? No te alejes. Definitivamente no es un camino. No pasa nada. Si te caes, pues... Solo te estampas contra las piedras y te abres la cabeza. Casi llegamos. Casi llegamos. Ya casi nos matamos. Esté tranquilo. No, te atengo. ¿Estás bien? Estoy bien. Solo unos pasos más. Bien. Bien. Todo bien? Estoy bien. Estoy bien. Estoy bien. Te atento. No. Estás bien. No. Estamos bien. No o no. Quien crees que construyó... Puede ser los Incas. Sabían mucho sobre hidráulica. Aguanta, aguanta Huevo, tenemos el primero Polito desbloqueado ¿Quieres probar? Creo que mejor me quedo con las botellas de agua que encontraste en la noche Aguanta, aguanta, aguanta Ya, no, no, si No, bueno, no, se puede ir ¿No era lo tuyo? Bueno, mi situación familiar no dejaba que seamos muchas cosas así ¿Y tú? ¿Fuiste niño scout o acampaste en la naturaleza? ¿Cuenta estar en un internado? No lo sé Sí Probablemente no Pero Rob me enseñó algunas cosas Siempre preferí la compañía de los adultos Sí Extraño a ese tipo Yo también Stop No se sirvió Creo que el agua hace funcionar el puente de alguna manera Sin Eli Sin Eli, tu brazo debería sanar rápidamente Sí Sí Ya me siento mucho mejor Suéltate Es muy pesado Dame una mano El agua está llenando el cubo El agua está llenando el cubo Bien, veamos que hacen estos contrapesos El cubo está goteando ¡Vuelve! ¡Lo intentaremos de nuevo! ¡Qué chingada madre! Eh, Lara ¿Quieres agarrar de donde tienes que agarrarlo y no mullarte? Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé Ya sé, ya sé, ya sé ¡Bien, Jonah! ¡Ya puedes soltar! ¡Eso es! ¡Vamos a cruzar! ¡Yuhu! Debemos atravesar por aquí Adelante ¿Qué es eso? Creo que es una especie de estela, o... ¡No la toques! ¿Me ayudas aquí? Claro ¿Qué ocurre? Es... Una receta Podría servir Si nos encontramos más jaguares Ah, preferiría que no La salida está por aquí ¿Quiere más jaguares el joven? ¡Aweo! Podría... ¡Si! ¡No se ha caído! ¡Vamos! ¡Nos estamos acercando al pueblo! ¡Oye! ¡No puedo esperar a volver a la civilización! Oh, tranquilo No, eso Ah, que no tengo suficientes puntos Sí, 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 guata Asumiendo que vamos por el camino correcto Es difícil de decir, pero el sistema de riego es una buena señal Bien, aquí está Vamos a ver, vamos a ver Encontré algo, puede que haya una forma de entrar Si no es civilización, te esperaré aquí junto al fuego Va Porque tengo el conseguimiento que va a salir una piche serviendo una mamada así Ah, no, no, ahí se me quiste Que ya hay que contar el arido ¡Ey! ¡Trapón! ¡Espero! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡No estoy dando el...! ¡Todo por no darle bien al pinche triángulo! ¡Ahí! ¡Puta madre! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ahí hay algo! ¡No sé si eso sea algo! No sé que debería ser esquía ya, ¿no? ¡Ah! ¡Mapa actualizado! ¡Ah! 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 ¿Pero qué es? ¿Por qué no?! ¿Por qué no es? ¿Ah? ¿Yo? El pie está en la distancia ¿Por qué no se que metros ahora? Ya, vamos, nos moví, entonces es por aquí, entonces todo el mundo va a darme, ¡ah! ¡estoy viendo! Bien, estoy viendo, aquí adentro Pazí, pazí, pazí Vamos ver No, 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 no Ay, que pinche ciego No, no, no. Announce-tu. Anway à clearing. Yo, whoo. ¿Qué dice? Mientras saltas, pues en la cuadra. ¿Qué trapo estigiendo? Nada más, nada más práctico, a huevo que si hay algo más. ¿Algo más? Sigamos nuestro camino. Algo se movió por allá arriba. Debo cruzar el cenote de alguna manera. No mames, no hay que burro. Pero esto no mueve nada. Ah, ya entendí. Este pero, ándale. Tengo que darle a... Ahí. Vale. Vamos. Vamos. Ah, está. Parece que abandonaron el lugar en medio de la construcción. Vamos a ver. Tengo que dar lejos otra vez. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! 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 Estas trampas me troleo hace rato ¿De qué estás hablando? Si esta madre no se sostiene O si Si esta madre no se sostiene wey ¿Encontraste algo? Otro de esos altares mayas y un viejo campamento en ruinas Bien Ven, vamos a ponernos otra habilidad Esta madre, esta Ah, que no me alcanza Esta madre ¿Enconten por ahora? ¿Cómo sabemos que estamos en el camino a la ciudad oculta? Las ruinas mayas van a sobresalir, ¿no? Creo que podemos salir por ahí Ah, genio Eso es piedra mamón En tres, dos, uno ¡Gala! 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 ¡Gala, puta! ¡Gala! 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 ¡Vamos! 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 ¡Orgue el foto! ¡Orgue el foto! ¡Siéntese, puto! ¡Siéntese! ¡Pichi tigre mamón! ¿Estás bien? Ayúdame con esto... No se ve nada, no tiene nada Distinto a su supervivencia Casi la mata un pichitire O jaguar, o puma Lo que verga sea Tenemos cena Es lo importante Esta morra si es un abrigo de tigre O jaguar, o puma O lo que sea Otra vez Neta, no mames Sabes, después de lo que pasamos estos días Estuve pensando en mi amada Yo siempre intenté protegerlo De mi padre De sí mismo Hiciste todo lo que podías Ah, se le murió el hermano Joga, compa Si yo hubiera estado donde debía Cuando debía Él seguiría conmigo Si hubiera estado donde debías cuando debías Estuvieras muerto Si hubiera ojos en la espalda No puedes proteger a todos ¿Él era su carnal o qué te...? Gracias Bebo una rica sopa de jaguar No sé Mis padres También los extraño Soñé con mi madre hace unos días ¿Sí? Ajá Son las cuatro de la mañana Mi vida De niña había varias cosas que no me decía mi padre Las ocultaba Sobre ella en especial ¿Por qué no hacía? Cuando ella murió Él creyó que me causarían dolor Eso no impidió que las buscara, claro Pero aún tengo muchas preguntas Tu padre creó tantos misterios Como los que resolvió No Tomínguez dijo que iba a usar el cofre de plata de Yishen Para renovar el mundo Si tuvieras ese poder ¿Qué harías tú? Puedes sentir pánico No querrías ver a tu hermano con vida Y volver a estar con él Y perder todo lo demás Nunca Adoro este mundo No No es perfecto Pero todo lo que amo Ahora Está en él No 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 Para obtener su tesoro, la aventurera Lara Croft debe burlar al rey, llegar a la tumba prohibida y resolver el misterio de la reina blanca. Su camino está repleto de desafíos. ¡Qué buen desfase de voces! La aventurera tiene que entrar en acción. ¡Ahora voy, papá! Hasta aquí vamos a dejar este episodio. Jaja XD. Jaja XD. Jaja XD. Jaja XD. Jaja XD. Gracias por ver el video.